Este jueves y viernes se jugará la jornada 9 correspondiente a la segunda vuelta del calendario oficial de básquetbol de la liga mayor varonil Dantequera. Para hoy están programados dos encuentros, a las 19.30 horas se enfrentarán Wildcats contra Malqueridos, en lo que podría ser el duelo más parejo de esta fecha, al ser cuarto y tercer lugar respectivamente. A las 20.40 horas el segundo lugar Warriors chocará en la duela contra el deportivo Karel. Para el viernes 12 de junio también habrá dos encuentros, a las 7 y media de la noche en un duelo de sotaneros se enfrentarán Exeo contra Lobos, sexto y octavo lugar del torneo. Y 20 minutos antes de las 9 de la noche, Deportivo Ticúa dará los honores al líder del campeonato chocolate, en lo que es el duelo más desequilibrado de esta jornada. Hasta estos momentos la tabla general la lideran los chocolateros, que cuentan con siete ganados y solo un perdido. Por su parte, Warriors, al igual que Malqueridos, seguirán buscando el resultado para poder dar alcance a los punteros, lo cual suena complicado por los cruces de esta semana, en este que es el primer torneo de la Liga Mayor de Antequera. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.